Nosotros tenemos fases intensivas, desde los años 90's prácticamente vacunas a la ampión rubiola se aplica en todo el territorio nacional, en tres momentos importantes, en las semanas nacionales de salud y sobre todo en la tercera semana donde recorremos escuelas primarias y secundarias. Entonces, imagínense la cantidad de adolescentes que desde hace ya 10 años han sido inmunizados, ¿verdad? Exactamente, y la campaña que hicimos de vacunación en 2008, donde aplicamos adolescentes y jóvenes, adultos, creemos que es suficiente por el momento para poder contender contra esta emergencia mundial.